¿Qué es la cooperativa de viviendas? Lo sabemos bien, pero cuando la empresa se instale en el departamento, que seguramente sea en abril, va a arrancar por la Ciudad de Libertad, así que también se va a terminar con la parte de Clausole, que se había descalificado cuando se estuvo trabajando en Quillú, y bueno, la empresa hoy ya estuvo recorriendo para mirar un poco de qué se trataba el trabajo, y seguramente en el mes de abril se radique en Libertad para arrancar. Tiene obras en varias localidades, creo que también la empresa va a estar asistiendo a Puntas de Valdés, pero bueno, es una buena noticia, así que los vecinos que un poco nos tengan paciencia, sobre todo con la obra de la ruta vieja, que sabemos que por ahora, sobre todo con las lluvias que han caído, ocasiona un poco de disturbio. Antes era la polvadera, ahora es un poco el barro, y seguramente atravesemos todo el invierno con la obra en marcha, pero bueno, va a tener un buen resultado. ¿Cómo están los plazos de la obra? Sé que de repente a veces se hacen cambios, ¿no? Porque digo, también se está consultando permanentemente a los vecinos, se trata de hacer cambios que queden prácticos. Sí, justamente la obra, yo me acuerdo que cuando se firmó el contrato con la empresa, se estimaban unos 13 meses, se viene bastante bien, pero va a haber algún mes más porque hubieron algunas modificaciones importantes que se hizo en base al requerimiento de los vecinos y a la práctica del tránsito.